Rata inmunda, animal rastreo, escuña de la vida, defesión, mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandita, cuánto daño me has hecho. Infrahumano, pulvera ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a vos. ¿Por qué un bicho rastreo, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Maldita sanguijuero, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Infrahumano, pulvera ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a vos. ¿Por qué un bicho rastreo, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Me estás sorprendo. Bueno, para nada, llena el infierno. ¿Cuánto daño me has hecho? Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. ¿Por qué un bicho rastreo, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Se queda muy chiquito.